Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este video vamos a ver integrales impropias, vamos a ver cuando una integral impropia, converge o diverge. Generalmente cuando converge me da un número, cuando diverge me da un valor de infinito, o sea un número que yo no puedo determinar, porque ustedes le dan infinito, no saben que valor puede tomar, entonces eso es cuando diverge, o sea no tiene un valor determinado. En cambio cuando converge, por ejemplo, le da 2, 4, 8, esa es la diferencia que tiene entre converge y diverge. Bien, en este caso tenemos la integral, desde menos infinito hasta menos 1, de x por e a la menos de x al cuadrado diferencial de x. ¿Cómo se hace esto? La primera idea es determinar uno de los límites, el que esté con infinito, en este caso tengo este o no, este está con infinito, es menos infinito. Lo vamos a sustituir por una letra, yo le voy a poner que sea a, ustedes pueden usar otra letra p, q, z, tal, lo que sea, pero acuérdense lo vamos a guardar en una letra a. Luego lo que seguimos, vamos a aplicar el límite, vamos a decir que el límite cuando mi a, en este caso, acuérdense que hicimos una sustitución, tiende a qué valor, qué valor tiene, menos infinito, entonces acá vamos a poner menos infinito. Va a ser la integral, desde qué valor, esto ya cambia por a, y arriba sigue estando menos 1. Bien, la idea generalmente es reemplazar los límites que ven con infinito por una letra. Bien, hasta el momento eso es lo que vemos. De la función que es x por e a la menos x al cuadrado por el diferencial de la x. Bien, ahora nos vamos a centrar en esto. Bueno, el límite parece raro, ¿o no? ¿Sí? No vieron límite todavía hasta el momento en esto de integrales, ¿sí? Ahora sí aparece el límite. Pero vamos a resolver primero lo que ya sabemos, la integral. Ustedes pueden resolver esto tranquilamente, ustedes ya lo conocen. Bien, ¿cómo hacemos para resolver? En este caso vamos a tomar, yo voy a sustituir esta parte. ¿Sí? Vamos a aplicar sustitución, que va a ser de menos x al cuadrado. La derivada de u va a ser igual, menos, este 2 baja, sería 2x, le resto 1, ¿sí? Por el diferencial de x. ¿Esto aparece en la expresión? No, no aparece. ¿Aparece x por el diferencial de x o no? Pero el 2 está estorbando, entonces va a pasar como de u, esto está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Este signo menos, más por menos, me da menos. Entonces directamente lo puse ahí. x por el diferencial de x. Entonces x por el diferencial de x es lo mismo que yo ponga esto. Menos, ¿no? Bien, aplicamos la sustitución, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Esto nos iría a quedar, bueno, lo vamos a escribir por aquí. Va acá, aquí directamente. Va a ser. Bueno, este del límite sigue estando, ¿sí? Porque nunca calculábamos el límite en tal momento, ¿sí? Solo lo pusimos. De a tendiendo a menos infinito. Va a ser la integral desde el a hasta menos 1. ¿Sí? Como estamos aplicando sustitución en esta parte, esto se va a reemplazar por una u. Entonces va a ser e a la u. Ahora, donde diga x por el diferencial de x, donde estén estos dos, puedo reemplazarlo directamente por esto. Sería por menos du sobre 2. ¿Se dan cuenta? Prácticamente esto es una constante, ¿o no? ¿Cómo me da? Menos du sobre 2, ¿o no? Esto puedo sacarlo como constante, lo mismo que decir menos 1 medio du. Esto es una constante que tranquilamente la puedo sacar afuera de la integral. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar eso. Menos 1 sobre 2. ¿Sí? Lo vamos a sacar para que esto quede solamente du. Bien. Entonces, fíjense, lo único que saqué esa constante la saqué para afuera, que está aquí. Menos 1 medio multiplicando toda la integral. Bien. Entonces, sigamos resolviendo. El límite todavía no se resolvió, porque eso lo vamos a resolver al último. De a tendiendo a menos infinito, que es lo que hemos planteado, va a ser igual. A menos 1 medio. ¿Cuál es la integral de e a la u? La u que en la tabla es la misma, e a la u. ¿O no? Pero, ¿cómo aplicamos sustitución que vuelva a su valor original? Que era menos x al cuadrado, ¿o no? Todo esto es el resultado de la integral. Pero, está entre dos valores, entonces, vamos a aplicar barro. Entre a y menos 1. Bien. Esto lo borramos. Si esto ya no me sirve. Ahí está. Esto aplicamos sustitución. No, por eso lo estoy borrando. Bien, nos queda esto para resolver. ¿A qué sería igual? ¿Cómo hacemos? Ahora vamos a reemplazar. Me quedaría que esto va a ser igual. El límite sigue estando, ¿sí? Porque no lo sacamos todavía. No tienen que sacarlo todavía. Eso se hace al último. Va a ser de menos 1 medio, que multiplica a todo el resultado de toda esta integral. Cuando yo aplique barro. Reemplazamos uno de los límites. Donde vea x, reemplazo por menos 1. Entonces va a ser e a la menos, pero dice x. ¿X cuánto vale? Menos 1 elevado al cuadrado. Menos, ahora vamos a reemplazar el límite inferior. Que sería e. Menos x, ¿cuánto vale? Vale a. Entonces va a ser a, pero elevado al cuadrado. Bien. A elevado al cuadrado. Ahí se nota bien. Bien. Entonces, acá podemos ver. Menos 1 al cuadrado. Siempre va a dar positivo. Y entonces acá va a dar 1. Con esto se hace menos. ¿Sí? Menos a al cuadrado. No se puede resolver nada más. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer. Es directamente ya no se puede hacer nada. O sea, vamos a reemplazar ahora el valor del límite. A, ¿vale? Menos infinito. Donde vea a, en esta función, reemplazo por menos infinito. Entonces esto me va a quedar igual. Bueno, acá lo vamos a escribir. Va a ser igual. Sí, ya borré todo. Entonces, cuando yo reemplazo esta A por infinito, tranquilamente queda esto. Que decía, menos 1 medio sobre esto E a la 1. E a la menos 1. También se puede escribir como 1 a la E. ¿Por qué? Porque este está como negativo. Para abajo y abajo va a pasar como positivo. Entonces quedaría 1 a la E. ¿Sí? Para que quede un poco mejor. Nada más. Si no, lo pueden dejar ahí también. Menos E. Pero acá dice, menos A. Pero A, ¿cuánto vale? A decía que tiende a menos infinito. Entonces acá voy a poner yo, entre paréntesis, menos infinito. Lo único que hice es reemplazar donde estaba la A por menos infinito. Y dice que está al cuadrado. Bien. Eso va a ser el resultado. Y con esto, resolvemos si vemos si convergió o no. Bien. Acá ya aplicamos límite. Por eso ya no aparece límite aquí. ¿Sí? Vamos a ver si converge o diverge. Bien. ¿Cómo me doy cuenta? Vuelvemos a reescribir todo. ¿Sí? Esto va a ser igual a qué? A menos 1 medio. Que está multiplicando todo. 1 sobre E. Menos. Acá tenemos, fíjense. Menos infinito. O sea, quiere decir que si usted tiene una recta desde 0. Acá tienen valores infinitos. Y acá tienen menos infinitos. Quiere decir que están tomando valores muy negativos. ¿O no? Si están menos infinitos seguro están por aquí. O sea, un menos 100, un menos 1000, un menos 10.000. ¿Sí? Valores muy negativos. Pero al elevar al cuadrado se van a transformar prácticamente en valores positivos. ¿O no? Por más que yo tenga un menos 10.000, lo que sea. Si yo le elevo al cuadrado, el signo de este cambio es positivo. Entonces va a ser un valor ahora muy positivo. ¿Sí? Entonces va a ser E. Menos. Y entonces ¿cómo va a ser este infinito? Va a ser ahora infinito directamente. ¿Sí? Ya no va a ser con el menos. Va a ser infinito. O si quieren ponen más infinito, pero no importa. ¿Sí? Infinito. O sea, valores positivos ya va a tomar. ¿Por qué? Porque si hay un número elevado al cuadrado siempre va a dar positivo. Entonces ya el infinito es positivo. Este menos es el de aquí. Bien. Si es muy positivo, luego lo multiplico por menos, vuelve a un valor negativo también. Ya. Bien. Tiene que ir jugando con los signos nada más. Ahí está más que todo. Bien. Ahora me va a quedar igual a menos un medio de 1 a la E. Sobre E. Bien. Esto lo puedo bajar. Tenemos E a la menos infinito. ¿Qué pasa? Yo también lo puedo escribir 1. Si este está con signo negativo, pasa como positivo aquí o no. Ahí está. Sería 1 sobre E y el infinito se hizo positivo. Bien. ¿Ahora qué hacemos para calcular esto? ¿Cómo seguimos? Acá tengo el infinito. Acuérdense. Si yo tengo un número, eso sí, acuérdenselo bien. Si tengo un número y yo le he dividido entre 0, ¿qué pasa? ¿Qué me dice en la calculadora? ¿Error o no? Quiere decir que le da un valor infinito. De esto, que ya sabemos, por lógica, sin un número dividido entre 0, siempre me da infinito. ¿Qué puedo sacar? Esto lo puedo correr para aquí y esto para allá o no. Hago un intercambio. Entonces podríamos decir otra forma de decir. Un número sobre infinito siempre te va a dar 0. Bien. Fíjense acá que tenemos un 1. Sería un número 1. E al infinito. ¿Cuánto vale E? Vale 2,71 o algo así. Al infinito me va a dar un valor infinito todavía o no. Pero positivo. Por eso sería infinito nada más. Esto sería infinito. Entonces si veo el 1 más infinito, en este caso el número es 1. Sobre infinito siempre me va a dar 0. Entonces quiere decir que esto se va a hacer 0. Por la regla que les explicamos recién. Ahora vemos qué valor nos da. Si como este 0 no toca nada, quedaría menos 1 medio multiplicado por 1 a la E. Que sería menos 1 medio de E. ¿Sí? Y este es un número o no. Ya sabemos que vale en la calculadora 2,71. Si no me equivoco, digamos. ¿Sí? Entonces esto da un número. Sí. Entonces ¿qué quiere decir? ¿Converge o diverge? Converge. ¿Por qué? Porque me da un número. Porque ustedes lo ponen en la calculadora y esto me da un número. Entonces converge a este valor. ¿Sí? Si quieren resolverlo, bueno, le va a dar un número. Y bueno, es el valor al que converge. O sea, esta integral va a converger a un valor. Llega a algún valor. Bien chicos, nos vemos en el próximo video. Practiquen esto de los signos así con infinito. Eso tengan mucho cuidado. ¿Sí? No es difícil. Y acuérdense la regla que les había dado. Un número sobre infinito siempre va a dar 0. Y luego intercambian y ya está. ¿Sí? Eso tienen que saberlo. Para esto del límite. Bien chicos, nos vemos en el próximo video. Practiquen. No es difícil. Y bueno, cualquier duda que tengan me avisen. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.